Yo canto de mi corazón Y tú, mi amigo, me inspiras mis pasos Me voy por el mundo, con el siento, varia gente Pero nunca hay una persona como tú Mírame, ya estoy aquí Si pudieras mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado Me duele, me duele que ya no estás aquí Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Música Música Oh, mírame... Y ahí estoy aquí Si pudieras mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado Me duele, me duele que ya no estás aquí Me duele, me duele que ya no estás aquí Me duele, me duele que ya no estás aquí